Si ya habías visto un video en el que hablen del meme de Wallace, quédate, este es bastante diferente, ya que esto es El meme de Wallace origen y explicación en 3 minutos o más La escena original de este meme salió en el primer cortometraje de Wallace y Gromit llamado Un día de campo en la luna Estrenado en 1989 dirigido por Nick Park, que por cierto también es el creador El corto fue hecho utilizando la técnica de stop motion Que básicamente es a base de fotogramas acomodar, mover, poner, quitar objetos de la vida real Para así crear el efecto de un movimiento continuo Algo así como el corto que hizo Spencer en iCarly Soy un hamster espacial Los burritos son alimento En resumen, este cortometraje trata de Wallace y Gromit planeando sus próximas vacaciones Al darse cuenta de que Wallace ya no tiene queso se encabrona y decide llevarse a Gromit a la luna porque piensa que está hecha de queso Así que Wallace y Gromit inventan un cohete con las cosas que encontraron en su casa Y al llegar a la luna se dan cuenta de que el queso sabe bien culero Y deciden ir a buscar por otra parte de la luna una parte de queso que sepa mejor Entonces un robot se da cuenta que llegaron estos invasores y los quiere correr a punta de chingadazos Mientras que en su cabeza se crea la ilusión de ir a esquiar en nieve por culpa de una revista que encontró en las cosas de Wallace y Gromit Al darse cuenta de que se los quería ver guiar un robot espacial Deciden ir corriendo a su cohete Mientras que el robot los persigue y arranca dos láminas de la nave Las cuales después utiliza para hacerse un equipo de esquí y ponerse a esquiar en la luna A mi punto de vista son ideas muy innovadoras para crear un cortometraje para aquel entonces en 1989 La escena en concreto de la cual fue tomado el meme es esta Como podemos observar no tiene ninguna clase de filtros Pero la persona que se encargó de hacer este meme le puso un filtro para hacerla un poquito más profunda y tétrica No tiene mucho sentido la escena por sí sola Pero la cara de Wallace tiene más gracia que el meme de Pikachu impresionado de hace algunos meses ¡Cállate niña rata meca! No es culpa mía que te sientas interesante haciendo este tipo de comentarios Si tienes ideas para buenos memes, hornealos Pero si no, mejor disfruta los memes que hay y cierra el hocico Estos son algunos de los mejores memes que encontré navegando por la deep web Yo viendo porno a todo volumen El güey del ciber, no mames El profesor explicando su clase Yo en mi viaje astral, bien tocado Güen, te compras tu sudadera cuántica pero al final resulta que es una escena eliminada No mames Espero que los chicos no hayan oído A la verga No, que pinche asco Yo con 7 kills seguidas El director de la escuela No mames Cuando te dice métemela más Ya es toda güey Yo haciéndole una escena de celos a mi sugar daddy No sé, se lo viendo como le grito al profe No mames Yo quitándome la mochila porque está pesada El instructor del paracaídas Yo agarrando a mi amadrazo es con el del SAT Los otros niños de Kitsanya Mamá, ¿dónde estás? Vine por ti a la prepa Yo cogiendo en el motel La verga no me ha pasado Yo dedicándole una paja a Scarlett Johansson Los del estreno de Endgame La verga No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones Si este video les gustó Aparte de darle like Nos vemos hasta la próxima luna llena ¡Sayunar a Wallsters!